¡Cupiro! 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 Que tú eres mi suspiro Maldito sea de velero que me corre dentro Sin darme cuenta de ruedas ¡Cupiro! Dime tú a mí por qué Me pasan estas cositas Porque cuando tú no estás Hasta la idea necesita Que no te quiero decir Con esto que tú me faltes Solo que cuando te pienso Me cuesta hasta respirarte Y miren que yo no soy De esos que se van cortando Y que tampoco yo estoy En la nube ni soñando No me vuelvas a repetir Que será que estoy sufriendo Yo lo que pienso es que tú Y a mí me estás confundiendo Supiro Supiro Que tú eres mi suspiro Porque por más que me fiera Tú eres la primera Que cuando te pienso me sale Supiro Que tú eres mi suspiro Maldito sea de velero Y mira que yo pensé Que esto no me pasaría Aunque yo nunca olvidé Lo que tú a mí me decías Que los suspiros ya son Cositas de enamorado Ay mira niña por donde También yo ya suspiro Que sé que palabras son Que la siento y no la rigo Que salen del corazón Y no me atrevo contigo Mis labios son incapaz De decirte lo que pienso Y entonces sin darme cuenta Me salen de mi adentro Supiro Supiro Que tú eres mi suspiro Porque por más que me fiera Tú eres la primera Que cuando te pienso me sale Supiro Que tú eres mi suspiro Maldito sea de velero Que me corre dentro Y sin darme cuenta Me roba el suspiro Que tú eres mi suspiro Porque por más que me fiera Tú eres la primera Que cuando te pienso me sale Supiro Sé que tú eres mi suspiro Maldito sea de velero Que me corre dentro Y sin darme cuenta Me roba el suspiro